y mis amigos de masterful bienvenidos a este vídeo hoy vamos a jugar vamos a abrir los como se llaman las llamas o el fuego salud vamos a abrir las llamas el fuego aquí en este mundo que nos falta mira nos falta 1 2 3 4 y vamos a ver si es que podemos pasar jugando aquí comenzamos el primer nivel run runen o battle arena vamos a jugar run rune porque ya jugamos battle arena y el encontrado me dice ahí vamos a encontrarle a lionel de lyonsen o podemos en ganas que este es el nivel vamos a encontrar el lionel de lyonsen estar y vamos a eso mira la mirada de lionel mira aquí está el primero contra quien nos toca contra small dach vamos el primer ataque 45.7 kilo que será esto toca multiplicarle por mil entonces sería este es mayor este es mayor a es mayor vamos el primer ataque muy bien bien bajado también me bajo bastante vamos a tratar que 10.000 11.000 entonces aquí sería este mayor estamos bien vamos bien ahí dale dale hemos bajado bastante uff también nos bajó bastantito 45.050k mmm 50 entonces esto es mayor listo vamos ahí de la primera victoria ya mismo subo de nivel o ya mismo subo de nivel branle brumble vamos ahí listo ahora vamos por aquí vemos en esta rama a ver que nos dan listo canguilito por con está bien por aquí no hay nada vamos bajando la siguiente pelea vamos a ver contra forest crater vamos a cambiar nos vamos a pelear con este como es de árbol entonces con un ataque de fuego le bajamos bastante 674 pues esto es igual exacto el mismo mira si le bajamos bastante powerful por qué me baja a mí si yo soy de fuego se supone que no debería bajarme vamos otra 385.000 este es mayor a mil este es mayor está muy bien y se fueron los primeros ejercicios skid conversion ok muy bien así toca darles a estos manes listo listo ahorita me voy a alimentar esta manzana nos va a dar 25 el porcón nos da 30 este jugo me da 50 muy bien bien mix exacto tomato ataque 300 multiplicado hay 12 dividido para 12 aquí hay entonces para convertir into the fi debes dividir para 12 entonces 32 52 dividido para 12 52 dividido para 12 entonces cuánto es dividido para 12 quiero resolverlo rápido no me quiero hacer problema porque si no se hace largo el video entonces aquí vamos a calcular esto sería 32 32 52 32 52 dividido para 12 a 216.8 estará bien ahí vamos a ver 216.8 si no dice pero que divida para 12 no no hay 12 12 in hay 12 12 in tiene 12 convertir para convertir in tú tienes de in a tu fi debes dividir para 12 entonces ahí no 271 ¿de dónde saco eso? si me dice 32.52 dividido para 15 dividido que bruto puta ni para dividir mucha madre debe de dividir para 3 vamos calculador hija de tu madre 32 100 32 100 dividido para 3 10.700 a ver ¿está bien ahí? bien ahí estamos bien chao ándate nomás eliminado segundo muy bien estoy subido de nivel ok vamos caminando por aquí por aquí yo creo que no debe haber ningún enemigo más no se van a hacer los cojudos y darme otro enemigo no no quiero eso vamos más rápido este juego no me está a gustar porque es muy lento vamos por la verde mira como se demora la transición es lenta vamos a ir siguiente debate combate vamos con el siguiente combate no me da no me da para darle este kit vamos a atacarle con doble multiplicar por 3 684 por 3 vamos debe haber una calculadora aquí en hora así con manualmente 20 mil 52 no me parece a mí eso no me da no me da no me da es es con no más otro de estos voy a darles 7.89 por 3, vamos a ver, 7.89 por 3, igual 23.67, bien. Bien, los dos, ey, vamos, no creo, que suciedad, 48 in a 4 feet. 48 dividido para 12. 4, esto es igual. Bien, 48, 4. Toma B, por atacarme tan bruscamente, sapo. Ya subí del nivel 86. Vamos por arriba. Aquí no hay nada, hacemos lo más. No hay nada, vamos al siguiente ataque. Vamos, doble clic. Estos ejercicios no me gustan. Estos son ejercicios que no me saben gustar. Multiplique por 3, 34.6 por 103.8. Este es menor que el otro. O sea, vamos. A T-Skou. A ver, no más. Vamos a otro kit. Uf, que feo. 105.75 por 3. 3 y 7, 25. Es mayor. Vamos a otro doble kit. Y una vez, 450. 450 dividido para 3. Igual, 150. Entonces, este es menor. Bien. Bien. Esa es. Vaya no más. Vamos, 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 vamos. Dale, rápido, juego. Te quedas ahí atorado. Dale, dale, dale. Eso, rápido, rápido. Estamos perdiendo tiempo. A la verde. Ha sido de coger este. Listo, ahí quedemos. En la otra ya acabamos esto de jugar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.